En la floresta, les parecía ver que en lo alto del cielo aparecía el ojo de un monstruo. Y como si eso no fuera suficientemente asustador, de pronto apareció entre el árbol una jaula vacía, como con un ataque de estrés que se meneaba para allá y para acá. ¡Eso es lo que necesito! ¡Algo! ¡Necesito algo! ¡Ay, me siento tan vacía! ¡Ay, estoy tan aburrida! ¡El pajarito de la felicidad, ¿dónde estará? ¡Señora! ¡Señora! ¿Nos puede ayudar? Nos perseguían los pizarrisas y estábamos tan entretenidos buscando cómo escamparnos que no nos dimos cuenta cuando de pronto nuestro conocimiento nos dijo que estábamos perdidos. ¡Ay, los sufrimientos de los demás! ¡Siempre los sufrimientos de los demás! ¡Yo no tengo tiempo para ayudarlos, muchachos! ¡Estoy muy cansada! ¡Tal vez mi hijo Acocito pueda ayudarlos! ¡Amado Nervio! ¡Amado Nervio! ¡Es que es el colmo! ¡Es el colmo! ¡Corran! ¿Cómo pueden estar ahí tan tranquilos sabiéndote que todo le puede pasar? ¡Nos echan a los pizarrisas encima! ¡Nosotros que no queremos problemas con nadie! ¡Ay, muchachos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Madre! ¡Madre! ¿Dónde está tu histeria cuando la necesitábamos? ¡La última vez te aplastaron todos y me demoré todo un día para poder enderezar tus alambres de nuevo! ¡No! ¡Corran! 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 Y ya que Acocito los ha asustado, a los dos amigos piensan en huir ¡Vamos, amigo! ¡Que los oigo de nuevo! Y siguen corriendo los dos zapatos machacaderos los persiguen y ellos estaban a punto de escaparse y aquí sigue lo que en las películas llaman la percucesión ¡Porque hay muchas explosiones de platillos! ¡Árboles se astillan y piedras son pulverizadas! ¡Y estaban ahí y los dos amigos intentan escapar cuando se encontraron con el río a sus espaldas! ¡Qué vamos a hacer! El niño mira hacia atrás y curiosamente ve piedras parecidas a botones ¡Crucemos el río aquí! ¡No! ¡Me da mucho miedo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Al niño le insinuaba al amigo que cruzara pero si era difícil para alguien con piernas que funcionaran para el amigo era casi imposible ¡No! ¡Me da mucho susto! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ve tú! ¡Yo los distraigo para que tú puedas pasar! ¡No! ¡Ve tú primero! ¡Me da mucho miedo! El amigo se imaginaba deslizándose y cayendo en esa agua fría ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un paso a la vez! Y el amigo comienza a cruzar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cruza! Bueno, aquí voy Comienza a cruzar ¡Ya voy llegando a la mitad! ¡Eso! ¡Ya te queda menos para delante que para atrás! ¡Sigue! ¡Ya voy llegando al otro lado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Pasa al otro lado! Y un pasito a la vez El amigo llegó al otro lado ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Un pasito y una cancioncita Otro paso y una sonrisa ¡Cruza dos piedras a la vez! Da un saltico Trata de cruzar demasiadas piedras Cae, cae mal, se resbala Y cae al río sin que el amigo pueda hacer nada Y no lo vemos más ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y el amigo está muy preocupado Nunca se había sospechado estar en un cuento así Hasta quiere hablar conmigo ¡Señora! ¡Señora! ¿Cómo así que el río se llevó al niño? No hay nada que hacer, amiguito Hay veces las cosas pasan y no hay nada que hacer Pero, ¿ahora el cuento qué? El cuento, el cuento tiene que seguir, amiguito Pero si ya no hay un personaje principal Y entonces, ¿de quién va a tratar el cuento? El cuento va a tener que tratar de ti Pero si yo no soy... Sea juicioso y vuelva al cuento Bueno, señora Y ahí, al otro lado del río El amigo está muy triste Y necesita llorar A veces necesitamos llorar Sin ninguna razón Pero el niño, en este momento El amigo lo necesitaba Y se dio su buena chillada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya juu Ya juu ¡A qué me siento yo exactamente! Se oyó una voz desde los árboles El amigo levantó su rostro desde donde estaba llorando Y vio la silueta de una jirafa flaca y anaranjada ¡Qué pepacha mi pequeño! Estoy triste porque el río se llevó al niño ¡Ay ching! ¡Eso pacha! Uno tiene algo y de repente ya no está ¡Ay ching! ¡Cómo vivíamos de bueno! Uno no se preocupaba por nada ¿Y qué le pasa en la nuca? ¿A qué te refieres? A que su cabeza está volteada para atrás ¡Ay ching! Era un lunes al mediodía y no estaba poniendo cuidado Y me tragué una N Ahora siempre miro para atrás Ya no tengo nunca sino nunca Mucho gusto Me llaman nostalgia La nunca más ¿Y quién más vive acá? Esta es la arboleda de los remordimientos Pero no puede vivir así ¡Ay no! Siempre pienso en lo que tuve En lo que viví En lo que fui Pero huela el aire Mire el sol como pasa por los árboles Escuche los pájaros como cantan Yo lo veo, huelo y oigo Ayer, ayer, ayer ¿Y quién más vive acá? ¡Ah ching! Aquí vive Cabizcacho También el Mico Él es otro de los nunca Él nunca llegó a donde quería llegar Por eso es tan flaco Mírelo, aquí viene ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Y qué te pasó? ¿A qué te refieres? ¡A, a, 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 a Tus piernas ¡Ah! Mis piernas no son un problema Esta taza me lleva a donde Tengo que llegar ¡Ah, ah, ah! Yo en cambio nunca cumplí mi promesa con la vida Por eso es que soy tan insustancial, casi solo una silueta Pero no pueden vivir así, tienen que seguir viviendo ¡Ah, ah! Muy tarde, muy tarde, muy tarde ¡Ah! Pero tienen que mirar la vida de otra manera ¿Ah? ¿Quién los acompaña acá? ¿Y tú quién eres? ¡Ah, ah! ¿Y tú quién eres? ¡Ay, chí! ¿Tú quién eres? Yo les puedo decir quién es el amigo Escucharon otra voz entre los árboles ¡Ah, ah! ¡Chal! ¡Chal! ¡Y déjanos verte! ¡Sí, chal! ¡Déjanos verte! De pronto apareció la silueta de una figura pálida y muy tierna Yo soy el recuerdo que el amigo tiene del niño que se llevó al río Él está aquí porque él es uno de los nunca Y el amigo se puso muy bravo ¡Yo no soy ningún nunca! ¡Me voy de aquí inmediatamente! Y salió de la arboleda de los remordimientos sin mirar su conocimiento siquiera Pero mientras más se alejaba el recuerdo siempre lo acompañaba Cuando ya cansado de alejarse miró su conocimiento Y se dio cuenta que estaba perdido en medio del bosque De repente los árboles se iluminaron con una luz blanca ¡Desde!